De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana De la provincia de Duarte En las imágenes pueden observar Cómo los estudiantes Enfrentan a miembros de la Policía Nacional Quienes se encuentran A otro extremo Tratando, ¿verdad? De controlar la situación Están mirando, analizando Defendiéndose de todas las piedras Que estos manifestantes Han lanzado En esta mañana Recordamos que desde ayer Los estudiantes hablaban De una serie de reivindicaciones Que están padeciendo Están exigiendo para este centro Como también para el centro El Politécnico María Manuel Castillo Pueden ver en las imágenes Nueva vez La policía Cómo está enfrentando A los manifestantes En esta protesta del día de hoy Frente al Liceo Ercilia Pepín En la Avenida Libertad De esta ciudad De San Francisco De Macorís Allá Se puede observar Miembros de la policía Quienes también Aparte de los gases Lagrimógenos También lanzan piedra A los estudiantes Que han salido A protestar En la mañana de hoy Repetimos Esta situación Está ocurriendo Ahora mismo En el Liceo Ercilia Pepín Para todas las personas Que pretenden Transitar Por esta zona Mucho cuidado Para el tránsito Porque está Completamente Extruido Ya que Los manifestantes Han impedido El paso Incendiando neumáticos Y lanzándole piedra A los A los vehículos Que transitan Por esta Avenida Libertad De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Bueno Gracias a Arismendi La antigua Desde la Avenida Libertad Exactamente A la altura Del Liceo Ercilia Pepín Pero le entraron A Pedrada Ahí A los reporteros Sí, sí Claro Imagínate Donde se están Sanificando Disturbios Como ustedes pudieron Ver Gomas encendidas Piedras También La policía Responde con gases Lacrimógenos Bueno Ellos están Pidiendo Desde ayer Una serie De reivindicaciones ¿Verdad? Sí Pero hay que decir A los manifestantes Que el hecho De que ellos Estén pidiendo O reclamando Reivindicaciones No le da derecho A ellos A agredir a las personas Por ejemplo Por ejemplo Nosotros hemos visto Que agredieron A nuestro reportero Y a nuestro camarón Porque eso no le da Derecho a ellos A actuar de manera Agresiva Ni a quemar un carro Romper un cristal Ni siquiera Impedir el tránsito De las personas Porque hay un derecho Fundamental Que se está Conculcando ahí De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana